¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, bienvenida, bienvenido, bienvenide. Espero que encuentres un contenido que te guste, que te divierta, que te tenga, que te motive, que te distraiga, que te inspire, que te... algo. Y de ser así, por favor, te invito a que te suscribas picándole al botón rojo de ahí abajo que si suscríbete es totalmente gratis. Y si gustas, puedes y deseas apoyar a las métricas de este canal, por favor, por favor, comenta, comparte, comparte. Y dale me gusta a este video. Estamos de vuelta de nuevo con todas las películas que vi durante octubre. Y es que ya lo había mencionado anteriormente, pero lo que me gusta de estos videos es que realmente es muy atemporal. Tú puedes ver este video dentro de tres años, dos años, mañana, en febrero, en marzo, en abril. Y las películas van a seguir existiendo de una u otra manera, en una u otra plataforma, gratis o no gratis. Y así. Y pues bueno, sin darle más vueltas al asunto, vamos con la intro y empezamos con el video. El día de hoy estoy como contenta, emocionada, porque... Contexto. Yo solía ser una niña que tenía mucho temor, mucho pavor, terror, a las películas de miedo. Y el año pasado, dije, ¿sabes qué? Esto se va a acabar. Y el único modo de terminar con mis miedos es enfrentándolos. Entonces, para mi fortuna, Netflix el año pasado sacó una lista de las 31 películas de terror que debías de ver durante los 31 días de octubre. Y yo las vi todas en la noche. Y la verdad es que descubrí que me gusta mucho ese género en las películas, en los libros. Y pues estaba muy emocionada porque dije, se viene de nuevo, se viene de nuevo octubre, se viene de nuevo 31 días de 31 películas de terror. Ahora Netflix y Prime sacaron su lista. Entonces como que vi unas de Netflix, vi unas de Prime, vi unas que se me antojaron como por fuera y así. Entonces, de que hay 31 películas, hay 31. El 99% son de miedo. Entonces, no está de más recordar que aquí va a estar apareciendo la portada, el póster pues de la película, en donde lo pueden ver y la calificación que yo le di. Y ahora sí, primer película con la que empecé el mes de octubre, Train to Busan. Es una película coreana, no es nueva, me la recomendó Netflix. La verdad ya la había visto, pero no me acordaba de muchas cosas. Entonces decidí volverla a ver. Sin embargo, siento que muchas, 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 si no es que casi todas las películas de zombies son súper predecibles y esta no fue la excepción. Entonces, pues sí. Seguramente ya muchos de ustedes la vieron y si no la han visto, pues véanla, está buena. La siguiente película que vi fue Fuimos Canciones. Esta es una película española, me la recomiendo una amiga queridísima. Denise, si estás viendo esto, te mando un beso. Me dijo, tienes que verla, te va a gustar. Y sí, me gustó. Sin embargo, tuve muchos conflictos a lo largo de toda la película porque es una película que refleja muy bien todo lo que puede pasar si no se le da un correcto cierre, esa es la palabra que estaba buscando, un correcto cierre a cualquier tipo de relación. Y de nuevo, no estoy justificando que debido a que no hubo un buen cierre, ella tuvo que actuar como la loca que actuó o hacer las cosas que hizo porque está de la shit. Sin embargo, sí siento que a veces los seres humanos no somos tan racionales y llegamos a la locura cuando nos lastiman. Entonces, se las recomiendo. Les digo, no es como tal una película de súper, súper amor. Véanla, está, está, está interesante, está interesante. Otra coreana, Nicole, o La Llamada, no sé cómo se llama claramente en su idioma original. Sin embargo, se me hizo una historia como muy interesante, tal vez no tan novedosa porque siento que ya la he visto en alguna otra película o así, pero no recuerdo muy bien cuál. Alguien me dijo de que, ah, como esta película, creo que era como La Casa del Lago, sí, como La Casa del Lago, pero no sé cuál fue primero, cuál fue después, no me importa. El punto es que nos narra la historia de dos personas que están viviendo en el mismo espacio, pero en diferente tiempo, o sea, en el presente, en el futuro, y cómo lo que una haga afecta el futuro de la otra porque están viviendo en la misma casa y ellas se pueden comunicar mediante teléfono, el teléfono que literal está en su misma casa de las dos personas. tiene un twist súper macabro ahí al final, por eso es de miedo. Yo al principio dije, ¿esto en qué momento se transforma en algo tenebroso? Sí se transforma en algo tenebroso. Está muy interesante, no les quiero contar más porque de verdad sí quiero que la vean porque no esperaba, les digo, ese twist tenebroso. veanla, veanla, veanla. Siguiente película que vi, la verdad creo que no tiene como tal un título en español, no es una película, es un documental, se llama The Heart of Golf Inside the USA Gymnastic Scandal y habla sobre todo este escándalo que surgió hace algunos años ya, donde varias gimnastas empezaron a alzar la voz acerca de cómo uno de sus entrenadores estaba abusando de ellas, cómo no era una, no eran dos, eran un chingo de morritas, cómo todas se armaron de valor, cómo todo el comité olímpico, cómo todo el comité de Estados Unidos de gimnasia se hizo de la vista gorda y hacía como que nada pasaba, los papás también como muchos se sordeaban porque pues yo creo que claro, no la negación es el primer paso como para la aceptación y el escuchar que tu niña de chiquita está diciendo alguien me está tocando está muy fuerte y a veces es muy difícil asimilarlo, sin embargo habla sobre todo el proceso de cómo las niñas fueron hablando, cómo llegaron al juicio de todo lo que este güey hizo, todo lo que, o sea, creo que a fin de cuentas sí es una historia de terror porque lo más triste y más terrorífico es que es una historia real y lamentablemente siento que es algo que pudiese seguir pasando, muchas veces no sabemos qué es lo que pasa, puertas cerradas en cualquier lugar, entonces, digo, yo no tengo hijos, pero si tú tienes hijos o sobrinitos o lo que sea, siempre habla con ellos, ponle atención a sus actitudes, si ellos te dicen que algo está pasando, créeles y siempre, 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 créeles primero a ellos antes que a un adulto, entonces, pues sí. Cronos, es una película bastante viejita, es de 1993 cuando John nací, o sea, imagínense, la dirigió Guillermo del Toro, yo no sabía, la verdad está como interesante, pero también está muy lenta, no voy a juzgar porque vaya, tiene 28 años la fucking película, casi 29, entonces, yo creo que en su momento fue un boom, mucha gente la tiene como película así como, uff, como las bases del terror y mágico y así, pero a mí no me encantó, no le puedo pedir mucho los efectos especiales, obviamente, no le puedo pedir mucho a la calidad del video, a la actuación de los personajes, lo que sea, pero es una película interesante sobre elementos antiguos y cómo pueden transformar a alguien en un vampiro, entonces, está interesante, está divertida, baña, véanla, está, le sigo interesante. Drácula de Bram Stoker, la verdad es que me la he pasado bomba, o sea, de verdad, de verdad, bomba con esta película, yo nunca en mi vida la había visto, claramente, es la primera vez que veo muchas películas, sale Gary Oldman, sale Keanu Reeves de Bebé, sale Winona Ryder, o sea, salen muchos personajes que hoy en día los ves y son como wow y en ese entonces yo supongo que apenas empezaban como a ser wow, igual, los efectos no les puedo pedir mucho, las actuaciones tampoco, el Drácula se me hace fascinante el hombre lobo, o sea, es de 1992, desde antes de que yo naciese, entonces por favor vayan, véanla, yo siento y se los aseguro que no se van a arrepentir. Seguimos con la temática de miedo en la cual yo realmente me estaba riendo y disfrutando en vez de estar así, Halloween, nunca había visto ninguna de estas películas, de hecho, es la única que he visto de Halloween, de Mike Myers, el asesino, vi la primerititititita que salió, imagínense, en 1978, sale Jamie Lee Cortis de joven, me da mucha risa que Mike Myers aparentemente es inmortal porque hasta donde yo sé sigue habiendo películas de él y la gente, mis amigos intentaron como explicarme toda la línea temporal de Mike Myers y como efectivamente es inmortal y sí, pienso ver más películas sobre él pero vi la uno, me la pasé bomba, si ustedes ya la vieron díganme allá abajo sus opiniones. The Visit, esta película siento yo que ya la había visto, o sea, como que tengo vagos recuerdos en mi mente de que ya la había visto alguna vez en mi vida, sin embargo, no recordaba todo, está súper creepy, no les puedo contar en sí el plot twist que realmente hace que esta película sea, digo yo, buena. Se trata de dos niños y su mamá, su mamá no tiene una buena relación con sus papás, o sea, de los abuelos, de los niños y los niños quieren darle a su mamá como un espacio y al mismo tiempo quieren conocer a sus abuelos por lo que su mamá dice ok, you go, vayan hijos míos con sus abuelos, pásenla bien unos días en lo que yo me voy con mi novio, todos felices y contentos y empiezan a pasar una serie de situaciones extrañas en la casa de los abuelos que, ok, es lo que hace interesante esta película. No me encanta el final, sin embargo, siento yo que la trama y el plot twist son muy buenos. Siguiente película que vi, Silent House. La verdad es que siento yo que fue una película exageradamente lenta, las actuaciones son muy malas, la trama es muy mala, siento yo que no tiene sentido, incluso no estaba entendiendo, o sea, fue como, ah, ok, este, ah, ya como que hasta el final medio te dan a entender qué es lo que está pasando, sin embargo, de verdad, no tiene sentido nada de la película. Cielo Rojo. Ah, esta película, fíjense que fue bien rara porque la empecé a ver, estaba en la lista, si no me equivoco, de las películas de miedo de Netflix, y cuando yo la empecé a ver fue como, ¿por qué Netflix me recomienda en su lista de películas de miedo una película de terrorismo aéreo? O sea, no estoy entendiendo. Y luego, de repente, empieza a ver zombies y empieza a ver como tipo hombre slow también, y de repente sigue habiendo el terrorismo y de repente hay como rusos y árabes y cosas bien así súper estereotipadas y, y me perdí. O sea, me perdí en la película, fue como bien random y no me encantó. O sea, no me encantó porque siento yo que no estaba justificado realmente nada de lo que estaba pasando al 100. O sea, de repente te iban soltando justificaciones, pero no tenía mucho sentido y por eso no me gustó la película. Siguiente película que veis se llama VHS, o sea, se hace VHS. Está extraña porque es una serie de, como de historias. Todas tienen que ver que están en un VHS o están siendo grabadas. Al principio pensé que todo iba a ser toda, o sea, que toda iba a ser una sola historia, toda la película y que todo iba a estar como grabado en tipo el proyecto de la bruja de Blair o Rec o así, o sea, de que con una cámara. Pero después me fui dando cuenta de que eran diferentes historias. Hay historias que son buenas y hay otras historias que sí te quedas así de... Estuve perdiendo mi tiempo para esto. Entonces, por lo mismo de que hay unas buenas y otras no y así, la verdad es que no le pude dar muy buena calificación porque no me encantó. Cuidado con lo que deseas. Esta es una película mexicana. Salió el año pasado, 2020. Sí llegué a ver los cortos en algún punto, no recuerdo bien dónde y se veía prometedora, no les voy a mentir. A pesar de que se veía que tenía un CGI bastante falso, o sea, no malo, pero sí falso, de que se notaba que estaba sobrepuesto y que no habían logrado darle ese realismo necesario para que pareciera que ahí estaba el duendecito el cual causa tantas tropelías dentro de la película, se veía prometedora. Y claramente digo se veía porque cuando ves la película es una total mierda. Miren, yo, ustedes saben que yo no tengo nada en contra del cine mexicano o lo producido con lo mexicano o donde haya mexicano. Yo siempre estoy tratando incluso de ver más cine mexicano y de compartir los más cine mexicano y siempre estoy como predicando de que güey, vayan, véanlo, no sean culeros con su propia gente. Sin embargo, si algo sí puedo decirles es que no he encontrado como tal cine mexicano de terror o de miedo que sea bueno. Y siento que aquí ya tenían como una buena historia que desarrollar y lo hicieron mal. Entonces, estoy muy decepcionada. Siguiente película que vi, esta sí me gustó, se llama La Cabaña y sale gente bien random como Chris Hemworth que es Thor, Jesse Williams que sale en Grey's Anatomy, hermoso, que es el Dr. Avery si no me equivoco y está como bien random verlos juntos y así. Pero, esa película, fíjense que sí me gustó porque cero esperaba todo lo que pasa. O sea, de verdad, empieza como cualquier historia clásica de terror donde vamos todos de encantamento a una cabaña en medio del bosque, en medio de la nada donde nos va a poder salvar de cualquier cosa que suceda, fantasma, asesino, whatever. Y entonces empieza como muy cliché y de repente da un plot twist ahí súper interesante que tú, oh wow, oh wow, oh wow, oh wow. O sea, no es la mejor película del mundo pero tiene grandes plot twists. Entonces, eso fue lo que me gustó y por eso se las recomiendo sin duda alguna. Siguiente película que vi y la cual, fíjense que me emociona mucho compartírselas El Descenso o The Descent. Está complicado encontrarla porque está en Prime, sin embargo, de nueva cuenta, si lo buscas en Prime directo o al menos en el celular no lo encuentras, pero si lo buscas en Google, Google te dice está en Prime y le picas y te manda a Prime y ahí está la película. Makes no sense, pero ahí está el asunto, está raro. El punto es que se llama El Descenso y es la primer película de miedo, terror que veo que está protagonizada por puras, puras mujeres y que no está llena de clichés absurdos y estúpidos como que las mujeres somos tontas o somos las causantes de todo lo malo del terror o que son las primeras en morir. No, eso es lo que me gusta, que verdaderamente son mujeres tomando decisiones coherentes y de todos modos pasan cosas extrañas. Es un grupo de amigas que se reúne después de un tiempo y deciden bajar a una cueva subterránea y empiezan a pasar cosas bien interesantes. Tiene plot twists también bastante ok, I wasn't expecting this y eso me encantó, me encantó de verdad que hubiera una película con puras mujeres protagonistas donde de verdad no saliéramos diciendo claro, nos iban a poner como estúpidas. Eso me encantó. Hay alguien en tu casa o There's Someone Inside Your House. Esta película es nueva en Netflix, se veía exageradamente prometedora y lo único que tiene que ver con su título solamente pasa una vez. Todo lo demás no tiene nada que ver con el título absolutamente nada. No es una película mala, sin embargo no tiene nada que ver el título no la consideraría yo como tal una película de terror la consideraría más como una película de suspenso y súper predecible la verdad no me gustó tanto. O sea, está dominguera está como para palomear está como que dices ah ok, no está mal pero tampoco es la mejor película del mundo me aburrió un poco y sí es bastante predecible. Una película que no sé por qué vi y me arrepiento con todas las letras de la palabra se llama Friendzone o me gustas como amigo creo que se llama en español no me acuerdo pero aquí está el póster está en Netflix no la vean de verdad no pierdan su tiempo no la vean es una película que está llena de estereotipos de clichés de mensadas creo que ya estamos hartos todes de que pongan siempre a un güey gordito baboso en las películas como de este tipo que no pueden conseguir al amor por ser gorditos y tontos y que no se harten durante toda la película de restregarles en la cara que son gordos y tontos recordemos el mes pasado que les conté sobre No porque me enamoro donde sale Román Torres que es uno de los integrantes de Matiz donde toda la película se encargan de recordarle que es un gordo tonto y que por eso no consigue a nadie por ser gordo tonto y amable entonces estoy harta de esos estereotipos estoy harta de que claramente al final sabemos qué es lo que va a pasar estoy harta de que ay no sé estoy harta de esas historias está bien estúpida la película no me gustó no se las recomiendo la siguiente que vi fue So nunca en mi vida la había visto So el juego del miedo la 1 la primera la original también sé que hay un chingo de estas películas sin embargo me gustó me gustó saber el origen de todo de cómo es que hay tantas películas cómo es que ha sido como un clásico de todo lo del miedo de terror me encantó verla la disfruté mucho es el tipo de películas que a mí me gustan ver medio gore medio thriller medio thriller psicológico me gustó mucho esta sobre todo era una de las películas que cuando yo era más pequeña decía en la vida voy a ver eso guácara pura sangre pura matazón puro todo horrible y ahora me gustó mucho entonces seguramente ya un millón de ustedes han visto esta película y no tengo nada nuevo que contarles y si no la han visto y les gusta este tipo de género de películas entonces vayan y véanla uy 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 con la siguiente película que vi se llama Us o Nosotros esta película ya me la había recomendado en una plataforma antes no me acuerdo cuál y yo dije ah sí luego la veo esta película es exageradamente buena tiene un plot twist increíble toda la historia te mantiene así todo el concepto es algo que esto sí es algo que siento yo que nunca habíamos visto trata de la historia de una niña que de pequeña entra a un cuarto de los espejos que hay como en las ferias clásicas donde entras y a veces chocas porque no sabes para dónde vas y te estás viendo en todos lados y así ella entra siendo una y sale siendo otra y cómo va arrastrando un trauma que todos desconocemos durante gran parte de la película toda su vida entonces está súper interesante yo necesito que la vean y si ya la vieron necesito que me comenten sus opiniones allá abajo en los comentarios gracias siguiente película que vi y que no había visto antes yo me equivoqué se la recomendé a mis papás y les dije no manches les va a dar un montón de miedo antes de haberla visto porque según yo ya la había visto pero ya me acordé que no cuando la vi es siniestro la gente me dijo que es una de las mejores películas de terror del mundo no mames de la me aburrió chingos la repetí varias veces porque me era muy fácil y muy sencillo distraerme lo cual no suele pasar con ese tipo de películas que a mí me gustan la historia se me hizo bien boba un señor que es escritor y está obsesionado con todos los casos de asesinatos y está constantemente mudándose con su familia para ir a vivir a casos donde han pasado cosas trágicas y como a partir de eso empiezan a suscitar varios eventos la verdad no me atrapó la historia no me gustó nada no me dio miedo nada y la historia se me hizo súper be entonces no me gustó la película lo siento otra película que no es nueva y que también tiene un millón y tiene ya hasta series y todo y que nunca en la vida había visto la purga o the purge esta película que muestra como un futuro distópico pero está ubicada temporalmente en el 2021 entonces está bien random fue como oh ok y se trata como que de repente pues no sé no tengo nada que contarles de repente en Estados Unidos es legal hacer matar asesinar destruir robar todo o sea todo lo ilegal es legal durante unas cuantas horas y y cómo afecta esto claro que sí a los millonarios lo único que yo puedo decir es que a pesar de que sí me gustó la película no pude evitar pensar por qué si son tan millonarios y saben que pueden ser susceptibles a cualquier ataque por qué no simplemente volaron a una isla porque son millonarios y se evitaron ese trauma siento yo que así se pudieron haber evitado tantas tragedias y tantas películas pero claro el chiste de eso es que no lo hagan porque si no no habría películas en fin me gustó no me quejo y sí pienso ver las demás el exorcismo de mercy black o mercy black así tal cual en inglés se llama y la verdad es que no me gustó no tiene nada que ver con un exorcismo así estaba su título en español el exorcismo de mercy black niñas juegan a querer sacrificar a alguien para entregárselo a un ente digamos del otro mundo y al final como que no pasa y uno de ellos queda traumado y como arrastran todos estos traumas durante toda su vida y ese trauma de repente en su vida adulta los empieza a atacar y al final pues no les puedo decir qué pasa por si lo quieren ver pero no me gustó se me hizo muy inmensa la película la verdad la verdad se me hizo inmensa las actuaciones malas y muy lenta muy lenta muy lenta muy lenta malignante o maligno creo que se llama en español esta película es súper nueva cuando digo súper nueva me refiero a que salió apenas en el 2021 está en HBO y la verdad es que yo estaba así y luego estaba así y luego estaba y luego de verdad pasé por muchas emociones o sea de verdad al inicio estaba así como qué carajos estoy viendo por qué estoy viendo esto y luego fue como o sea les digo que pasé por todas las emociones no me gustó para nada el final está muy jalada la película en ciertos puntos pero también es una película muy diferente a lo que hemos visto si hasta cierto punto habla de una posesión pero de una posesión demoníaca de un modo distinto lo cual es bastante interesante y si hay mucha sangre hay muchos asesinatos si no te gustas este tipo de películas no la veas porque si hay bastante violencia bastante agresión bastante sangre sin embargo si se las recomiendo si quieren verla Slenderman yo sabía que existía una película o que iba a existir una película sin embargo ya vi que sí existe una no sé si va a existir una nueva esa salió en 2018 yo creo que todos hemos escuchado hablar de Slenderman en algún momento hubo el rumor de que había un video circulando por YouTube y que si lo veías en algún punto el Slenderman se te iba ah no era un video era un videojuego como que lo tenías que ir buscando al Slenderman y si te lo encontrabas te iba a aparecer en la vida real y hubo muchos así como ya saben historias que claramente no son ciertas sin embargo la gente se las creía sobre todo los niños pequeños y esta no es la excepción de cómo Slenderman las está siguiendo después de que vieron un video del Slenderman aquí no juegan un videojuego aquí ven un video del Slenderman y el Slenderman se les aparece y claramente los mata la película es muy mala las actuaciones son muy malas la historia es muy mala la trama es muy mala todo es malo no la vean no pierdan su valioso y precioso tiempo Felicia de tu muerte 2 o Happy Death to You Happy Death Day to You Happy Death Day Death Day to You es la película 2 claramente de Felicia de tu muerte pero aquí realmente no estás buscando nunca un asesino estás buscando la solución a una línea temporal porque regresan el tiempo porque resulta que todo lo que ha estado pasando es derivado de una máquina del tiempo makes no sense pero así es como sucede y de todo lo que siempre pasa si alteras algo en la línea temporal va a pasar en el futuro en lo pasado de como hay líneas temporales bien lucky hay líneas temporales multiversos y demás y pues esta dominguera está entretenida sin embargo no es una película de miedo Ouija ya la había visto una vez en mi vida ¿qué les puedo decir? lo mismo de todas las películas que tienen que ver con una Ouija lo primero que les dicen es no juegues a la Ouija una vez que juegan a la Ouija se les recuerda que no deben volver a jugar a la Ouija nunca pero ¿qué vuelve a pasar? vuelven a jugar con la Ouija y vuelven a hacerlo y la Ouija viene y obviamente contactan con un ser que no es la persona a la que están buscando y un montón de tragedias suceden quieren más no necesitan más es una mala película no la vean la siguiente que vi es un documental que extrañamente recomendó Prime en su lista de películas de miedo ay no sé les digo que estaba medio rara las listas de este año y es Chernobyl's Café no es una película es un documental y es de cómo se ha ido reactivando o cómo está activa la vida en Pripyat porque realmente Chernobyl es la planta que explotó no el lugar no se llama Chernobyl se llama Pripyat y está en Ucrania y de cómo se ha ido reactivando de cómo hay un montón de turistas de cómo sí se puede acercar a algunas cosas cómo no o sea es la vida de la gente ahí entonces se me hizo bien raro que estuviera en la lista de terror fue como a Prime lo estás haciendo mal pero está interesante el documental o sea si hablamos fuera del aspecto de que cero tiene que ver con terror suspenso con thriller con lo que sea nada que ver con eso como documental está bien entonces lo recomiendo pero no tiene nada que ver con terror la siguiente película que vi sin duda alguna es una de las mejores también que vi durante este mes de octubre se llama The Farm o La Granja está súper loca súper rara está súper thriller psicológico empieza con un cliché del típico la típica pareja que va en un auto por la carretera y el güey ya no quiere manejar le dice vamos a hospedarnos en el primer hotel que nos encontremos y güey están viendo todas las señales de que todo está mal y sin embargo claro que sí ellos se quedaron y no les puedo decir más porque está bien raro solamente les puedo decir que eso sí tiene que ver con su título La Granja entonces está bien bizarra véanla si les gusta ese tipo de género de películas les va a encantar de verdad a mí me gustó muchísimo Verano del 84 está interesante no es la mejor película del mundo está bastante lenta si me lo preguntan son unos niños que viven en un pueblo donde han sucedido bastantes desapariciones de niños y por desapariciones me refiero a que los han estado matando y ellos quieren resolver el misterio del asesinato entonces la película va de eso de sus sospechosos de cómo desarrollan todas sus teorías conspirativas y tal entonces la película está un poco aburrida sin embargo les digo no es lo peor del mundo si quieren verla véanla la siguiente que vi fue El hijo de Chucky esta película que fue todo un tema ahorita que salió la serie de Chucky que ya la empecé a ver está interesante y fue todo un tema porque resulta que Chucky es pro LGBT hasta él mismo lo dice en la serie no soy un monstruo porque odiaría a mi hijo que es queer están bien mensos tienen un hijo y su hijo es queer y como él no quiere ser malo eso es su historia seguramente ya la vieron si no la han visto véanla se la van a pasar bomba y después vean la serie se van a divertir también mucho The Rocky Horror Picture Show nunca en mi vida la había visto claro que había escuchado canciones adaptadas covereadas y demás sin embargo nunca la había visto se me hizo una joya me encantó me divertí me reí claro que no es de terror a pesar de que tenga la palabra horror en este en su título o sea me refiero que no da miedo no es thriller no es nada nada de eso pero está muy divertida es una película musical sobre un trance y toda su gente rara que vivía a su alrededor entonces está muy divertida toda la gente está loca dentro de esa casa véanla no se van a arrepentir se la van a pasar muy muy bien la siguiente que vi ya casi acabamos con esta lista es Before I Wake o Antes de que despierte si no me equivoco y está bien bonita la historia o sea es una película de miedo pero está bien bonita es de esas películas raras de miedo que al final terminas hay muchas hay muchas ustedes y yo sabemos que sí hay muchas así pero habla sobre un niño que desgraciadamente pierde a su mamá resulta que este niño tiene esa capacidad extraña de hacer que todos sus sueños o sea real sus sueños sueños en su cabecita tomen forma real mientras él está dormido entonces el niño así como puede tener sueños bonitos puede tener pesadillas y claro que él no lo controla al 100 entonces el niño no quiere soñar porque no quiere espantar a la gente y de eso va la historia véanla está linda está linda está linda 1922 una película que no me desagradó del todo sin embargo tampoco amé está muy muy lenta la vida digamos por así decirlo en el campo en la granja sobre un esposo una esposa y su hijo como ella ya no quiere seguir ahí el señor está como obsesionado con la granja con no irse él no quiere irse a la ciudad y convence a su hijo de que tampoco se vaya a la ciudad y matan juntos a la mamá y a partir de ahí se desprende la historia está les digo yo muy lenta está muy no mames pero pues véanla si quieren A Nightmare on Elm Street no vi la primerita la original vi la que está en el 2010 y no me desagradó me gustó yo creo que todos sabemos de la historia de Freddy Krueger este ser que se mete en tus sueños y si te matan tus sueños te matan la vida real y de cómo le quieren hacer los niños de los sueños para acabar con Freddy Krueger y pues nada sí quiero ver las originales para ver qué tanto ha cambiado la verdad no les puedo contar mucho de Freddy Krueger porque les digo ya todo mundo sabemos de qué se trata pero última película que vi Hellraiser esta película está bien bizarra está bien bizarra otra película que no les recomiendo que vean si es que no les gusta la sangre la violencia la matazón y todo lo explícito no la vean pero si sí no que les guste pero si no tienen ningún issue si disfrutan ese tipo de películas pues véanla está bien rara habla como seres de otro mundo y si no fuera por los efectos piteros que tiene porque claramente es una película muy vieja vamos estoy hablando de que es de 1987 si no fuera por eso creo que sería una gran película súper bizarra siento que esa película traída a las épocas actuales con toda la tecnología que hay para efectos especiales y demás sería una maravilla y por último película que vi se llama Unsane perturbada es una película la verdad bastante interesante es de una morra que sufre de acoso literal un acoso muy terrible y como termina hasta en un hospital psiquiátrico derivado de esto y de una manera totalmente accidental entonces se las recomiendo está un poquito lenta siento yo pero está buena y pues nada hasta aquí llegó el video del día de hoy espero que les haya gustado si tienen alguna recomendación de película de terror déjenmelo ahí abajo en los comentarios porque no importa que no sea octubre podemos seguirlas viendo incluso en navidad no olviden darle like sígueme en todas mis redes sociales me encuentran como vale bigotes y nos escuchamos también todos los viernes en mi podcast que se llama soy como tú la encuentras en todas las plataformas de streaming de audio digital a las 11 de la mañana los viernes no lo olvides yo los quiero mucho les mando un super beso y nos vemos en el siguiente video bye bye y Gracias por ver el video.